El Ceutís Mael Vázquez va a participar del 18 al 24 de noviembre en el Campeonato del Mundo de Petanca que se celebrará en Ponampén, en Camboya. El joven jugador ceutí fue convocado por el equipo técnico de la Federación Española de Petanca para representar a España en categoría juvenil en este Mundial, donde formará parte del equipo nacional de su categoría junto al balear Raúl Martínez, el andaluz José Rivero y el catalán Raúl Tavera. El joven petanquista ceutí que está viviendo una gran temporada se había ganado su presencia en la selección tras haberse proclamado Campeón de España de tiro de precisión. Además logró el ascenso a división de honor con la selección de Ceuta en la Liga de Comunidades y obtuvo la medalla de bronce en el Campeonato de España individual. Siendo realista no me lo esperaba. Como dice León y Quique que no sé cómo dar la petanca, ¿sabes? Y no me esperaba esto. Vázquez practica petanca desde los 11 años, desde que un día probó en el club José Zurrón y vio que se le daba bien. El seleccionador juvenil de Ceuta, Enrique Muro, destaca las cualidades que lo han llevado al nivel que ha alcanzado. Le gusta mucho la petanca, es muy constante y sabe que la única forma de llegar a donde ha llegado es trabajando mucho. A parte del don que tiene él, de esa facilidad, pues tiene que entrenar mucho. Ahora estamos concretamente con el tiro, porque él jugará allí, jugará también en tripletas, pero sobre todo será el representante en el tiro de precisión. El presidente de la Federación de Petanca de Ceuta, Antonio León, que acompañará a Vázquez a Camboya, se congratula del gran éxito que supone para la petanca ceutí la presencia de un caballa en el Mundial. Nosotros estamos para trabajar, para pensar, para preparar ideas, proyectos e iniciativas, pero todos los petanquistas son los protagonistas del éxito. León está contrariado por la decisión de Costas de paralizar las pistas que Obimace estaba construyendo para la Federación de Petanca en los terrenos de la antigua fábrica de Guano, en la carretera de Benzú. Tenía la empresa Obimace el permiso de obra, pero Costas y carreteras la han paralizado, hay que hacer un nuevo proyecto.